¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la plaza del Señor! Ya están pisando nuestros pies los umbrales de Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad de Guajajá. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la plaza del Señor! Ya están pisando nuestros pies los umbrales de Jerusalén. Muchas gracias por permitirnos poder informar también a la comunidad sobre estos nuevos informes. El gobierno, en conjunto con la Conferencia Episcopal peruana, con nuestros obispos, han conversado y entonces ya por medio de nuestros obispos nos han mandado normas para tener en cuenta en cuanto a esta nueva fase que está atravesando nuestro país. Y entonces se nos permite las aperturas de los templos. Y luego también tener ciertas actividades litúrgicas, cumpliendo las medidas sanitarias para que también seamos responsables y también cuidemos la salud de todos nosotros. Entonces, la norma era a partir del 2 de noviembre, pero nosotros hemos esperado una semana más aquí en la provincia de San José de Cartabio para que podamos informar a las personas sobre las medidas que se van a tomar ahora en nuestro templo, solamente en la Iglesia Matriz, en el Templo de San José. Por ahora, en cuanto a las celebraciones, a partir del 8 de noviembre tendremos las misas presenciales, ya no haremos las misas virtuales. Entonces, hemos pensado que los domingos tendríamos cuatro celebraciones dominicales. a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 4 de la tarde se ha puesto un nuevo horario y a las 7 de la noche, con un aforo de 40 personas, entonces las personas pueden venir libremente para poder participar de la Santa Misa. Y luego, entre semanas, las misas particulares, con un aforo de 10 personas. Para ello, también el templo se ha venido preparando en conexión con los grupos de nuestra parroquia, en cuanto a marcar los asientos donde deberían estar, donde deberían las personas, pues, cuando participen de las ceremonias litúrgicas, poder sentarse. Contamos también para que se pueda una brigada, una brigada para el día domingo, donde va a venir este número de personas, para medir la temperatura, para que informen a las personas sobre la limpieza de los pies, sobre el lavado de manos, que tenemos todo esto en la puerta principal de la iglesia. Y, bien, luego, pues, también las misas dominicales no serán tan solemnes como solían hacerse, serán sobrias, para que podamos participar de la acción. Y, bien, pues, entonces, se viene avisando por medio de la página de la parroquia y por los ordenadores de nuestros grupos, que pueden participar libremente, venir, participar de la celebración y retirarse. Es lo que tenemos ahora. La forma también de la comunión, ya cuando ellos vengan, se les explicará que estará de una manera también diferente, para evitar cruces de personas o movimientos que no son necesarios en el templo. El día que haya la misa, ya se les va a decir, es especificada a las personas, ¿no? Bien, eso es lo que estamos nosotros realizando a partir del 8 de noviembre, ¿no? Con el fin de que, pues, volvamos a las celebraciones litúrgicas como se solía hacer antes. En cuanto, en verdad, la iglesia católica siempre se llama manifestado en cuanto a la obediencia que hay a las normas por parte de nuestro obispo y del Estado, ¿no? Entonces, las bancas están distribuidas con sus marcadores para que se cumplan todo lo que se nos ha pedido por parte del gobierno y los brigadistas justamente están para hacer recordar a las personas, ¿no? Y para ubicarlas, si es que hubiera alguien quizás distraído o para también ir haciéndonos tomar con... Padre, con el tema de las personas vulnerables, ¿cómo se va a trabajar también? Sabemos que muchos de ellos son fieles, que siempre venían a misa. ¿Cómo se va a trabajar para ellos para evitar ese contagio del virus? Sí, eso hemos dejado nosotros optativo, en el sentido que la persona que se siente muy vulnerable, pues, que no... que sabe que no puede venir al templo, pues, no lo tendría que hacer. Si esa persona se siente capaz de poder venir al templo, lo podría hacer. Todo depende de que coordine con sus familiares, ¿no? Pero, este... y también pueden participar estas personas vulnerables de las... de las misas virtuales que habrán en otros lugares que se les pasa por el cabrio o la televisión. Pues, se les ha dejado de manera optativa a las personas vulnerables. No están obligadas a participar de la misa. Bien, entonces, les invitamos a toda la filigresía de nuestra parroquia, como desde luego antes se venió repitiendo ya entre nosotros, volvamos a la Eucaristía con alegría, que tengamos esa confianza en el Señor y que también, pues, tomemos las medidas necesarias. Nuestro templo se está preparando con mucho esfuerzo, con alegría de empezar las misas presenciales y estamos tratando de cumplir con todas las normas sanitarias y les invitamos a que vengan con confianza, con tranquilidad a nuestras celebraciones. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! ¡Ya están pisando nuestros pies los umbrales Jerusalén! Jerusalén está fundada como ciudad linda un pancá. ¡Allá sobre los tribus, las tribus del Señor!